Porque estamos aquí con el mismo objetivo por la democracia y la libertad de expresión en el marco de esta jornada por la ley del pueblo, vamos a invitar a que nos dirija la palabra el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Gracias compañeros, compañeras, amigos, amigas. En primer lugar, transmitir la profunda alegría que da a estar aquí en esta plaza todos juntos una vez más. La verdad que esto se ha transformado en un abrazo militante, en un abrazo popular a nuestra democracia, un abrazo profundo, un abrazo con compromiso a nuestra democracia, a nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual, que es un abrazo a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, al derecho a la información. La democracia es una ley que evidentemente viene a democratizar la palabra, viene a democratizar las voces, viene a que el conjunto de nuestra patria y el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra. Y es profundamente emotivo y produce esta alegría que estemos todos juntos acá, abrazando a nuestra democracia, abrazando la ley de medio y que lo hagamos también con los compañeros y compañeras que hoy están presentes. Para mí, de verdad, por supuesto, es un gusto y un orgullo tener la responsabilidad que la Presidenta me diera. Porque, por supuesto, creo profundamente en esta ley de comunicación audiovisual y además tengo un profundo respeto por quienes militaron, construyeron, debatieron esta ley. Y hoy acá también, antes que hablar de lo que está sucediendo hoy, quiero sinceramente hacer un profundo reconocimiento que es dialogar con nuestra historia, que es dialogar con los hombres y mujeres que hicieron muchísimo esfuerzo y pusieron mucho por la libertad en este país. Y también el profundo reconocimiento a todos esos compañeros y compañeras de distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, universitarias, del conjunto de organizaciones que durante casi 30 años vinieron debatiendo y discutiendo la necesidad de que esta democracia pueda parir una ley como la que hoy tenemos para dejar atrás definitivamente esa norma oscura y por eso ese reconocimiento a estos compañeros y compañeras, como decía Néstor, a esa coalición y al conjunto de organizaciones, hombres y mujeres, que en todo el territorio nacional, en distintos foros, en distintos encuentros, en asambleas, generando debate, al principio, quizás en soledad, fueron dando los pasos necesarios para que todos tomemos conciencia de la necesidad de una ley que transforme la comunicación para anclarla territorial y socialmente con un concepto federal, con un concepto profundamente democrático, para que tengamos todas las herramientas necesarias para que nuestro pueblo pueda expresarse y se le garantice el derecho a la información y ese reconocimiento está en el conjunto de organizaciones y también la alegría de que hoy estemos acá una cantidad de hombres y mujeres de distintas organizaciones también que hoy, hoy una vez más, reafirman su compromiso con esta democracia, reafirman el compromiso con la libertad de expresión y reafirman el compromiso de enfrentar la concentración mediática que lesiona esa libertad de expresión. Acá hay hombres que nos enorgullecen, mujeres que nos enorgullecen, acá hay quienes con su vida han demostrado ese compromiso y por eso el agradecimiento y el reconocimiento que estén aquí a estos hombres de la cultura, estos hombres y mujeres de la política, de lo gremial, de lo social, del conjunto de actividades que son seguramente para muchos de nosotros un símbolo de hacia dónde hay que ir. Y también quiero decir, esa historia militante, esa historia de hombres y mujeres que durante muchísimos años debatieron la necesidad de la ley, se encontró con un gobierno que nació en la Argentina para transformar, con un gobierno rupturista, transformador, que recuperó la política como una herramienta de cambio, capaz de interpelar el poder, capaz de correr la frontera de lo posible, que vino a distribuir, que vino a ampliar derechos, que vino a construir nuevos derechos políticos, sociales, culturales, económicos, que vino a construir una democracia para todos y no para pocos. Y ese gobierno entonces tomó esa lucha histórica, tomó ese relato militante y con la voluntad transformadora de la Presidenta de la Nación llevó esa historia al Parlamento para que se constituya en ley. Y eso es lo que también a nosotros nos enorgullece y es el rasgo de identidad constitutivo de esta época, un proceso político que conformó un momento histórico donde la Argentina se puso de pie y mira para adelante y dice que la democracia no es más de las corporaciones, sino de su pueblo, de las decisiones populares a través de sus representantes. Y con esa historia militante y con esa historia de hombres y mujeres que debatieron la necesidad de la ley y con la voluntad transformadora de este gobierno, fuimos al Parlamento y ahí se construyeron, como decía Néstor, grandes mayorías. Esta es una ley que fue sancionada con amplias mayorías, como bien se dijo acá, no solamente votada por nosotros, el mundo oficialista, sino también por sectores de la oposición. Un espacio muy amplio que entendía en ese momento la necesidad de tener una ley de la democracia. Esa ley, entonces, tiene esa historia, esa ley tiene este presente y con esa ley vamos a construir el futuro y eso es lo que estamos defendiendo hoy acá. Estamos defendiendo el futuro, estamos defendiendo nuestra democracia, estamos defendiendo la esperanza de tener una comunicación para todos y todas y no para una parte. Es una ley que dialoga con lo mejor de nuestra historia, que se nutre de este presente intenso y que mira el futuro como está mirando el futuro nuestra Argentina. Y por eso, por eso, esta ley que todos conocemos, como decíamos, viene a democratizar la palabra, viene a democratizar las voces, viene a garantizar que el conjunto de nuestro pueblo pueda expresarse y es una ley que busca generar nuevas herramientas comunicacionales, que busca generar que en el conjunto de nuestra patria haya nuevas productoras de contenidos, que haya nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales, nuevas emisoras del sector público, del sector privado, de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, en definitiva que el conjunto del mundo de la comunicación audiovisual pueda garantizar en equilibrio y con armonía esta democratización de la palabra. Pero que a su vez también dice esta ley que no basta para democratizar la palabra con generar nuevas herramientas, que se necesita enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que generan competencia desleal y prácticas desleales en el mercado y que lesionan la libertad de expresión, lesionan el derecho a la comunicación, lesionan el derecho a la información, lesionan nuestra democracia. Por eso esta ley es resistida por quienes quieren sostener su situación de privilegio. Esta ley es resistida por quienes construyeron un poder económico muy fuerte. Cuando hablamos del grupo Clarín, no se habla de él porque esta ley esté hecha específicamente para un grupo, se habla del grupo Clarín porque es el que más excedido está de los límites de la ley, se habla del grupo Clarín porque es ese gigante tomatodo que no deja que el resto exista, se habla del grupo Clarín además porque es el único que se resiste a cumplir la ley, por eso se habla del grupo Clarín y se habla de Clarín porque construyó su poderío económico con vínculos con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, porque construyó su poderío económico en la década del 90, porque construyó su poderío económico extorsionando a los cable operadores en cada provincia, fundiéndolos al no darle el fútbol cuando tenía el monopolio para comprarlos fundidos y después en muchos casos ni siquiera ponernos a andar, sino simplemente a callarlos o silenciarlos. Se habla del grupo Clarín además porque utiliza este poder económico mediático como lo hizo durante décadas para condicionar la democracia, para extorsionar a los poderes públicos, porque quieren definir el rumbo del país, porque quieren hacer lo que hacían históricamente, porque estaban acostumbrados a llamar por teléfono a presidentes, gobernadores, intendentes, senadores, diputados y decirles lo que tenían que hacer, si tenía que subir o bajar el dólar, si había que indultar a alguien o si había que hacer tal cosa. Y lo que no se bancan es que la Argentina empezó a andar desde el 25 de mayo del 2003 otro camino y en la Argentina de hoy no se decide más ni en una oficina en Washington, ni en la oficina de un CEO de una corporación, se decide donde hay que decidir, se decide en el Parlamento Nacional y se decide en la Casa Rosada, se decide donde están los representantes del pueblo y no en la oficina de ningún CEO de ninguna corporación. Y eso es lo que no se bancan, no se bancan, no mandar más. Por eso, compañeros, compañeras, por eso, compañeros, compañeras, y en honor a esa historia, en honor a este presente tan intenso, en honor a este rumbo que nos ha enamorado, en honor a esa vocación transformadora de Néstor y Cristina, en honor a lo que está viviendo la Argentina y en honor a ese futuro, tenemos que seguir como hoy, abrazando con esperanza la posibilidad de tener esta herramienta que termine con este problema que tiene la Argentina de concentración mediática, y eso es lo que le estamos pidiendo a la Corte, y eso es lo que esperamos que se decida. Si la Corte entendió que era necesario hacer una audiencia pública, ahí estamos para colaborar con esa. Si la Corte entiende esto como un paso necesario, previo, para tomar la definición, ahí estamos para colaborar como estuvimos hoy y como estaremos mañana, y esperamos que sea definitivamente el paso previo para resolver. La Argentina no puede estar por más de cuatro años con una ley votada en el Parlamento sin poder aplicarla integralmente. Necesitamos que esta ley se pueda aplicar, necesitamos entonces la aplicación integral de la ley, por eso esperamos que la Corte esté a la altura de la circunstancia, esperamos, y acá lo veo a Gabriel, que la verdad que también quiero hacer un profundo reconocimiento, porque esta ley tiene la huella y tiene la marca también de Gabriel Mariotto, entre esos compañeros que lucharon. No puedo dejar o no puedo terminar de hablar sin haber nombrado a Gabriel, porque la verdad es que él tiene mucho que ver con esto, muchísimo que ver con esto, por eso juntos, con todos los compañeros y compañeras, con este abrazo popular, militante, a nuestra democracia y a nuestra ley, obviamente esperamos que en poco tiempo se resuelva y podamos aplicar integralmente esta ley. Esperamos entonces que la Corte esté a la altura de las circunstancias, esperamos que la Corte pueda entonces darnos la posibilidad a la Argentina y a la democracia de poder avanzar. Está en manos de la Corte que la Argentina y nuestra democracia puedan seguir dando pasos para adelante o que retrocedamos. Y como dijo la Presidenta de la Nación, el pasado está a la vuelta de la esquina, pero la Argentina quiere seguir con esperanza mirando el futuro, quiere seguir con esperanza defendiendo los logros de esta década, defendiendo los pasos positivos dados, para que con la alegría de lo que hemos hecho, seguir por lo que falta, con la fuerza militante de los pasos dados, vamos a seguir por lo que falta. Gracias compañeros, compañeras, gracias a todos y todas, gracias de verdad. Y el reconocimiento más profundo de esa historia que muchos de los que están acá estuvieron, por supuesto, antes de que me toque a mí esta tarea. Gracias Gabriel por tu fuerza y tu ejemplo. Vamos, vamos entonces, con esta fuerza militante, a seguir trabajando, defendiendo lo que hemos hecho y a seguir por lo que falta. Nuestra democracia necesita de la aplicación integral de la ley para garantizar la libertad de expresión en el conjunto de la patria y en el conjunto de nuestro pueblo. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, para que esta Argentina siga creciendo con la fuerza que todos nos merecemos en esta jornada popular en defensa de la ley que escribió el pueblo, nos hacemos oír con estas cornetas celestes y blancas.